Edinson Chavarría tiene seis años y soñaba con conocer el mar. Gracias al apoyo de personas de buen corazón, hoy junto a su familia disfruta de unos días inolvidables en la perla de América. Yo quería conocer más, es muy bonito. Este pequeño guerrero padece de osteosarcoma, un cáncer en los huesos. Debido a su condición, hace un mes llegó a la Fundación Rosa Mística de Medellín, en donde lo ayudan con tratamiento y también le cumplieron su sueño. ¿Cómo te pareció el mar? Bien. Es muy rico. Una cuestión de modo, locura, rápido a gestionar, a conseguir los recursos para poder traer a Edinson aquí a conocer el mar. Estoy feliz. Para la familia de Edinson, este momento es de alegría y esperanza para verlo mejor. Un mes que nos dijeron el hijo al niño que tenía el paseo para acá. Él se puso muy feliz, muy contento. Me siento muy feliz por mi hermanito. Para el pequeño Edinson, este es el mejor regalo de Reyes Magos que ha recibido. Y sin duda ha aprovechado al máximo el sol, la brisa y el mar. Saludos a todos los colombianos de Atamán. Yo soy Edinson. Saludos a todos los colombianos. 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 ¡Gracias!